¿Qué es lo que más te gusta del servicio DirecTV para todos? Me encanta que con DirecTV nunca me pierdo los goles de las mejores ligas del mundo. Y eso no te lo da el cable. 30 canales en español y más de 50 en inglés. Y la combinación perfecta. Con imagen y sonido de calidad 100% digital. Por menos de 30 dólares al mes. Hay muchas razones para conectarte al servicio DirecTV para todos. Llama ya y disfruta de más de 30 canales en español y más de 50 en inglés, incluyendo programas exclusivos de Latinoamérica y el mejor fútbol del mundo. Por solo $29.99 al mes. Como nos instalaron el equipo gratis en cuatro cuartos, ya mis hijos no se pelean por el control remoto. Sí, ahora por tiempo limitado recibirás el equipo DirecTV e instalación estándar gratis en hasta cuatro cuartos. DirecTV para todos me daba más variedad en español y en inglés que el cable. Tenía el canal más popular de mi país. Me cambié. Y además me dieron un DVD player gratis. Llama ya y reciba el tuyo. Sí, lo máximo en programación. Equipo e instalación en hasta cuatro cuartos. Y un DVD player gratis. Llama ya. ¿Qué esperas? Levanta el teléfono y llama ahora.